Videojugadores, los spin-off han muerto. Así es gente, creo que los spin-off de videojuegos han muerto. Por una parte, los videojuegos occidentales no suelen tener spin-off, o sea, es en rarísimas ocasiones, se pueden encontrar con los dedos de una mano. Y por otro lado, los videojuegos japoneses sí que tienen más spin-off, pero desde hace como 10 años o algo así, son todos o gacha o warriors. Y entonces, estamos a día de hoy en la industria del videojuego en un grandísimo problema con este tema, porque me da mucha pena, los spin-off son buenas ideas, me parecen la polla, originales, te dan más contenido de una saga desde otro punto de vista, ya sea narrativo, jugable o de cualquier otro apartado. Y pues, es lo que os he dicho, en videojuegos occidentales no se me viene ahora mismo ningún spin-off de alguna saga actual que esté actualmente vigente y que sea más o menos conocida. Y si lo hacéis, son poquísimos, Valorant, y quitando Valorant y no me gusta League of Legends, pues quitando eso, pues no se me ocurre ningún otro spin-off occidental. Y spin-off de videojuegos japoneses, pues hay muchos, pero son todos, pues eso, o warriors o gacha. Y pues esto es un gran problema, hay un gran problema con estos dos géneros, el género musou y el género gacha, ya que el problema es que si juegas a uno, has jugado a todos, son todos prácticamente iguales, se juegan igual, son hiper repetitivos, terminan siendo muy aburridos y muy cansinos de siempre hacer la misma tarea una y otra vez. Y es eso, me duele mucho que parece ser que desde hace 10 años la industria de videojuegos haya caído en esto y no se den cuenta de que se pueden hacer spin-off de muchas formas distintas. No tiene por qué ser un warriors o un gacha, puedes hacer un spin-off que sea un shooter, un plataformas, un metroidvania, yo que sé, tío, un JRPG, yo que sé, si la franquicia principal es por turnos hacerlo de acción o al revés, si es de acción hacerlo por turnos, yo que sé, tío, jugar con más géneros, será por géneros en la industria del videojuego, pero justamente vamos a los peores géneros, los géneros más repetitivos y que da igual a que juegues, da igual que juegues a un gacha de Tales of, que a un gacha de Nier, que a un gacha de Star Ocean, de Final Fantasy, se juegan literalmente igual. Y los warriors, prácticamente lo mismo, sí, tienen una submecánica exclusiva de cada juego, obviamente en el Hyrule Warriors, la era del cataclismo, tiene las mecánicas estas de Breath of the Wild, de esquivar y se para el tiempo y todo eso, pero quitando eso, son juegos muy repetitivos y es siempre lo mismo, los warriors solamente es matar, no digo que sea machacabotones, porque no lo es, Hyrule Warriors, la era del cataclismo, no es un machacabotones, tienes que jugar muy bien y saber muy bien lo que haces, pero que no sea machacabotones no significa que esté bien, está fatal, porque solamente hace lo mismo todo el rato, son demasiado simples esos juegos, demasiado aburridos, son un coñazo, y los gacha, pues, igual, el único que ha sido así un poco distinto ha sido Genshin Impact, pero al final termina cayendo en lo mismo que el resto de gacha, que es realizar una misma tarea 40.000 veces, el juego se basa en realizar una misma tarea 40.000 veces, y encima tiene muchos problemas más Genshin Impact, y Genshin Impact es el mejor, el mayor exponente de los gacha, es el mejor juego gacha que se ha hecho nunca, imaginaos los otros que están años luz por debajo de Genshin Impact, lo mierdas que son, y lo repetitivos que son, y... es un aburrimiento increíble. Obviamente todo esto es mi opinión, esto es lo que yo pienso, si alguien opina distinto me parece perfecto, pero este es mi canal y yo vengo aquí a contar mi libro, y... ufff, me da mucha pena, tío, porque en el pasado, yo que sé, la misma saga Tales of tenía un montón de spin-offs, los Narikiri Dungeon, los Radiant Mytholi, que son de mis spin-offs favoritos de toda la historia del videojuego, la saga Zelda, el Lynx Crossbow Training, por ejemplo, o los juegos de Tingle, Mario, ya sabéis todas las subvariantes de Mario, Pokémon incluso, Pokémon Conquest, Pokémon Mystery Dungeon, y estas cosas, y luego pues, sagas que actualmente son importantes, que son spin-offs, y se han hecho spin-offs del spin-off como Persona 5 Strikers, pero claro, han usado la mecánica Musou para hacerlo, y oye, Persona 5 Strikers es una excepción dentro de hacer un Musou, porque es increíble, les ha salido un juegazo al no ser tan repetitivo, ¿vale? Pero no es la norma, la norma es que cuando haces un Musou, sea la mierda más repetitiva y aburrida que se te puede echar en cara, básicamente. A lo largo de los años, se han creado spin-offs como la saga Persona, que es súper importante a día de hoy, pero claro, a día de hoy ya no tiene valor como spin-off, sino como saga principal, y es un spin-off que se creó hace muchísimo tiempo. Lo que quiero decir es que los spin-offs nuevos que están naciendo actualmente, pues, son una mierda, son un coñazo que es siempre lo mismo. ¿Qué más cosillas? ¿Qué más cosillas de spin-off del pasado que se me ocurran? Halo Wars, el juego este de estrategia de Halo, que encima tiene muy buena reacción, es muy querido por los fans, y hay dos juegos, Halo Wars 1 y el 2. Final Fantasy también tiene bastante spin-off, aunque a día de hoy los únicos que son, son putos gacha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De Dark Souls, pues, surgió Bloodborne, Castlevania también tiene bastantes spin-offs, casi de lucha y demás mierdas. Y, bueno, muchos ejemplos había en el pasado de spin-off, que, pues, eran juegos muy distintos, y no se iban siempre al mismo género, y que, precisamente, era un género que, en mi opinión, es una mierda, porque, justamente, precisamente, todos los juegos que salen de ese género son súper repetitivos y aburridos. Es hacer lo mismo, desde el primer segundo hasta el último. Entonces, pues, a mí, me parece una mierda tremenda. Y muchos me dirán, pero, Persona y Nier son spin-off y van muy bien. Sí, pero son spin-off nacidos hace un huevo de tiempo. Desde, yo qué sé, 2015 hasta ahora, todos son putos warriors y gachas. Y, jugablemente, no tienen diferencia los unos con los otros. Es el mismo juego con distintas skins. Ahora te ponemos una skin de Nier, ahora te ponemos una skin de Tales of, ahora una de Final Fantasy, ahora una de Zelda. Pues, me parece una puta mierda que ya no tengamos spin-off currados y que toquen distintos géneros como en el pasado. Ahora, parece ser que solamente se puede hacer un tipo de spin-off, o gacha o warriors, y punto. O, si no, Battle Royale. No hay otra forma. Y me da mucha pena, tío, que la industria haya acabado así, tan vaga, sin ideas. Antes se hacían ideas más originales, más curiosas, más guapas. Soul Calibur Legends, el de Wii, que a ver, que fue un juego muy criticado, puede tener sus puntos flojos y todo eso. Pero, pero era un videojuego interesante. Y que, por cierto, tenía a Lloyd Irving como, como invitado a ese videojuego. Hay muchos ejemplos muy interesantes de spin-off en el pasado. Y sin embargo, desde hace como una década hasta ahora, ya no hay ninguno. Y me da mucha pena. Y si no me gustan los warriors, y si no me gustan los gacha, ¿qué hago? Me jodo y ya está. ¿Acaso no se les ha ocurrido que no a todo el mundo le gustan los warriors y los gacha? Que de hecho son dos géneros muy criticados, pero se las suda de los cojones a los japoneses. Muchas veces esto viene para bien y otras veces para mal. El hacer oídos sordos a lo que diga la gente. No sé, tío, a mí me da mucha pena. Esta situación en la que están los spin-offs de videojuegos. Ojalá en un futuro recapaciten y vuelvan a hacer spin-offs que no sean de estos dos géneros. Y que haya más spin-offs de otras cosas. Son modas, son tendencias, tío. No sé, al igual que ahora mismo estamos en una moda posapocalíptica. Bueno, ahora ya llevamos un huevo de tiempo. Llevamos como entre 10 y 15 años que todos los putos videojuegos son posapocalípticos. A ver si se termina de una puta vez, tío. Ya es muy cansino. Cuando una cosa se repite mucho, muy fuerte, con demasiada frecuencia, en un mismo periodo de tiempo. La gente acaba quemada. Igual que todo el boom que hubo con el género zombie. Desde, yo qué sé, desde 2010 hasta 2018 o algo así. Con un boom tremendo, la gente acaba quemadísima. Y yo también estoy quemadísimo. De que todos los putos spin-offs de franquicias interesantes que salgan tengan que ser warriors o gachas. Han muerto. Para mí, han muerto. Hasta que no los resuciten haciendo algo distinto, están muertos los spin-offs en los videojuegos. Ya solamente hay sagas principales y me da mucha pena. No. No.